TENIS Yo empecé a jugar al tenis en el 2006. No jugaba al tenis adaptado, jugaba para recreación y social, para divertirme. Porque me gusta. Hasta que en el 2013 me convocaron para jugar en Buenos Aires, en el CENAR. Ahora soy jugador de la ATA, asociación argentina de tenis adaptado. Y estoy compitiendo ahora full. TENIS 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 Y sí, me gustaría clasificar a los Paralímpicos de Tokio 2020, ya que a Rio acá no pude clasificar.